Todo comienza en un deli, desayunando por 10 dólares Acompañado de Bere con la que siempre me la paso increíble Caminamos por las calles de Nueva York, dirigiéndonos a una de las tiendas de fotografía más grandes de Latinoamérica Llamada VIH, es una tienda de judíos y no recordé que los viernes solo atienden hasta la una de la tarde Y los sábados no abren, bueno en fin, entonces decidimos aventurarnos hacia el siguiente destino Que fue ver a Felipe Carranza, que es un gran fotógrafo colombiano y que tenía muchas ganas de conocer Él es Felipe, les contaba que iba a ver a un amigo en mi videoblog, él es Felipe Hola a todos, otra vez dilo Y fue así como comenzó la sesión, en un café bonito en alguna calle cerca de Chinatown Felipe trabaja con su Nikon D750 y el ente más guerrero de todos, el 35mm Sigma Art 1.4 Me latió mucho la disposición de la modelo, que la verdad no recuerdo muy bien el nombre, era algo muy difícil de pronunciar Me encanta la luz de las ventanas, siempre uso una luz, me gusta mucho luz y sombras, entonces trato de no rellenar sino dejar la sombra que existe Entonces ahí simplemente la estoy dirigiendo a ella para que se quede, mira esa luz que está rebotando en esa pared En esas paredes de allá Y me están dando un tono como Como cálido, entonces me encanta La fluidez con la que Felipe maneja las poses, es algo que me gustó mucho de su trabajo Mira que no, es como me va desintiendo más Si veo que la composición está más chévere, más chingona, vertical, lo hago vertical Empecé a disparar vertical solo hasta este año, siempre era solo horizontal Pero, dije ¿por qué no vertical? Y más con las historias de Instagram y todo esto Sí claro Empecé a disparar mucho, mucho en vertical Y el cerebro hace una conexión muy chévere porque como que... Y aparte ocupa toda la pantalla del teléfono Exacto, entonces es como tu cerebro empieza a pensar de otra forma Y creo que no hay una forma adecuada sino lo que tú quieras comunicar y como quieras componer Esta idea Ver como trabaja otro fotógrafo es algo que siempre me ha gustado hacer Uno aprende muchísimo con tan solo ponerse a un ladito Y disfrutar de cada indicación, cada locación, cada forma de crear Es un mundo entero de verdad Me llena mucho de satisfacción poderlo hacer Bueno estoy acá con mi amigo Felipe Y bueno me gustaría mucho que nos platicaras pues ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Todo ese tipo de cosas Soy Felipe Carranza Tengo 30 años Estoy bien Ay para que dije la edad En realidad soy ingeniero Pero estoy en la fotografía hace como Práximamente unos 5 años, 6 años ¿Todo derecho? Por allá Y he hecho algunas Bueno, principalmente hago bodas Y hace unos 3 meses Comencé a hacer algo Más editorial o más retrato Como lo que estoy haciendo justo ahora Por la necesidad que tenía de que En las bodas siempre trabajaba con las dos personas Entonces la interacción se me hacía mucho más fácil Ya Pero me di cuenta que la interacción con una sola persona Era lo más difícil para mí Cierto Entonces estoy como Bueno necesito buscar algo para Fortalecer esa parte Y así que fue que resulté metido en esto Y bueno ahora me gusta mucho Hacer editorial y todo Pero lo haces como freelance O lo haces más como O si tienes ya proyectos integrados con alguna revista Si, empecé a hacer como freelance Ahorita ya se vienen unos 2, 3 editoriales ya armadas Como muy programadas Ok Para enviar a revistas Que es la idea Ya con un buen equipo Y eso Ya Pero me gusta mucho esto Que es como no tan preparado Ya Que vaya saliendo Ok Que me parece muy chévere Y como explorar Explorar, explorar Que chido Si, si, si Ah bueno Conocer a Felipe me gustó muchísimo Es una persona bien, bien buena onda Y su vibra por supuesto que es positiva Y claro Que se la contagia a las personas que están a su alrededor Hasta me dejó hacer unas cuantas fotos con su modelo ¿Ustedes creen? Nueva York Nueva York De verdad que las calles de esta ciudad son impresionantes Te puedes encontrar a cada personaje caminando por ahí Vaya Hasta nos encontramos en medio de un rodaje de una película Me encanta, me encanta porque posa súper bien Me encanta porque posa súper bien O sea mejor que la modelo Mírenlo, mírenlo Todo un profesional Todo un profesional del modelaje Yo soy un modelo frustrado Entonces Si alguien está buscando un modelo Me pueden contactar O sea yo la verdad es que estoy bastante sorprendido con la cantidad de La cantidad de gente, vean la cantidad Vean ahí hay policías apoyando siempre Allá están todos los directores Allá me parece que allá al fondo va a estar como que Creo que es la escena Allá arriba tienen como las luces y todo ¿Qué? Pero si es bastante, bastante bonito Miren los policías ahí apoyando No está chido Música Era la primera vez que veía a tantas personas Trabajar en algo que al menos para mí es una locura El cine Y ahí estaba en primera persona Observando todo el proceso y mirando las sillas del fotógrafo Rodrigo Prieto Y Pablo Hellman No lo podía creer En fin amigos Gracias por ver este video Nos vemos la próxima semana con una nueva aventura Y no olvides suscribirte a mi canal Y darle like La de like Dale Música 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 Gracias por ver el video.